Bueno, febrero ya se nos va, las nubes aún cubren los cielos y pues yo estoy filmando esto el 27 de febrero. Entonces, pues me traje la cámara al taller. Tengo que contarles lo que pasa en este boliche. Es una historia cuando menos interesante y creo que la puedo compartir. El canal en realidad comienza el 2020 con la pandemia. Bueno, si se han dado una vuelta por el canal, habrán visto esos dibujos que hago con la CNC. Dibujos de los mapas de la Tierra Media, algún que otro retrato o hasta Batman. Todo aquello lo hago con la CNC que está ahí. Todas estas solo eran las pruebas que hacía la CNC durante el encierro fuerte de la pandemia de COVID-19 en 2020. Para justamente probar las capacidades de la MPCNC. Por suerte, había hecho acopio de todo lo necesario y tenía todas las piezas impresas, pernos, tubos y herramientas necesarias para construirla justo antes del encierro total. Así, la CNC se convierte en la manera que tengo de sobrellevar el aislamiento con la idea de poder continuar los proyectos después. Ya contando con la ayuda de la máquina. Como ven, son lapiceras puestas en un sistema de pistón que encontré en internet. Después los G-Coders los hice todos con Inkscape. La idea original ya por el 2019 era poder maquetear los modelos de flight test de aeromodelismo en cartón pluma. Para ello, quería hacer los cortes directamente con láser por la frujera que me daba hacerlos a mano. Entonces, me decido a fabricar la MPCNC por todo lo que ofrece y el presupuesto limitado que tenía. Así les pido a mis amigos Edgar y Joaquín, quienes para la época eran los únicos que tenían impresoras 3D. Ellos se pueden maquetear escenarios para Warhammer o Blood Bowl, además de que hacen un montón de cosplay. Ojalá tengan la chance de mostrarles un poco de lo que hacen, porque alucinarían si son de la onda de juegos de mesas y de miniaturas. Ahora bien, láser de diodo fue justo lo único que no pude conseguir, por eso opté por un cortador de aguja. La idea de esta máquina es perforar el cartón punto a punto mientras avanza, consiguiendo así un corte continuo. Digamos que este método de corte funciona, pero no es el mejor y sufrí muchas complicaciones al momento del cambio de dirección. Además, las agujas apenas eran alambre envuelto en algunos rodamientos. Fue así como lo llegué a improvisar durante el encierro. Y aún con la inexperiencia y falta de recursos, logramos armar el modelo de flight test del P-51 Mustang. Apenas pude recuperar estas fotografías, nunca llegamos a instalar la electrónica, no teníamos motores ni radio transmisor. Creíamos que al terminar la cuarentena y las cosas se normalicen, podríamos conseguir todo lo que faltaba. Pero las importaciones se fueron al demonio y justo después el ruso se pone a hacer guerra, lo que también afectó al abastecimiento de componentes. Entonces, quedó un poco olvidado y la maqueta desapareció. Ya después abandoné el corte con aguja y monté un minidrill que estaba bien. Intenté hacer algunos tallados en 3D, pero perdí el cero muy fácilmente y no hallaba el método correcto. De este modo, fueron llegando algunos pedidos, cosas pequeñas, soportes o algunos contenedores. Y cuando empezó a faltar potencia para hacer cortes a materiales con mayor grosor, sustituí el minidrill por un router. Acá también es donde nace la idea de motorizar la montura ecuatorial. Bueno, ese es en realidad uno de los proyectos que ha salido de acá. En definitiva, debe ser uno de los que más me divierte. Eso porque además me gusta mucho la astronomía. Tengo por acá otro seguidor de estrellas. Igual, completamente impreso en 3D con la impresora que fabriqué con la CNC. Pasa que me conseguí la electrónica necesaria y un extrusor para convertir la MPCNC en una impresora 3D. Esto ya pasada la pandemia. Buscaba aprovechar el espacio de trabajo de la CNC para imprimir las piezas grandes del Open Astro Tracker. Pero en vez de eso, y ya después de entender cómo funcionaba todo el circo, todas las piezas que andaba imprimiendo eran piezas pequeñas. Sumado a la baja que me daba intercambiar el extrusor con el router, me decidí a fabricar una impresora de 22 cm x 22 cm para tener así ambas máquinas dedicadas a lo suyo y trabajando juntas complementándose. Antes de quitar el extrusor, primero imprimo la MPCNC, las piezas de la impresora, y después con el router me fabrico el marco de la impresora. La impresora es un proyecto open source, se llama Itofi, un modelo tipo Prusa que ya tiene algo más de 10 años. Su autor es el usuario Scara, pueden encontrarla con una simple búsqueda en Thinkiverse. Es digamos una impresora básica, tiene como firma encargado Marlin, que vendría a ser como el estándar, y pues es una máquina con muchos bemoles, y que en contraste me ha enseñado muchísimo. Cuento con ella para ser tangibles mis ideas. Para ese propósito debo decir que es una máquina que ha trabajado muy bien. Un ejemplo de eso es justamente el primer trackeador de estrellas que imprimí. Cada una de las piezas de la estructura del Open Astro Tracker ha sido fabricada con la Itofi y complementada con MDF cortado a medida en la MPCNC. De ese trackeador les hablaré en otro video, que por cierto, es un proyecto open source con una gran comunidad de astrofotógrafos. Ahora, volviendo a la MPCNC, hay un asunto al que hay que prestarle atención. Especialmente a este tipo de máquinas que suspenden partículas al aire cuando hacen el corte. Por supuesto esta CNC no estaba acá, este es el que era antes el depósito de la casa de mis padres. Lo dote justo para esa época para volver a taller. Es un espacio reducido, pero lo suficiente como para que entre una CNC que es bastante grande, la impresora y tener acá las herramientas que necesito. Cuando empecé a cortar material, la máquina estaba errante en la casa cambiando de lugar donde entrar. Una vez que logré acomodarla, el polvo del corte era un problema por lo reducido de la habitación. Lo solucioné simplemente encapsulando la CNC en una estructura combinada de madera, vinilo y velcro. Tengo que aspirar todo el área de trabajo después de cada corte, pero es una solución muchísimo más barata a la alternativa que hará un colector de polvo para lo que tendría que conseguir una aspiradora industrial. Ya con eso resuelto, le agregué los finales de carrera para hacer ciclos homing y una sonda para encontrar el origen en Z, y así no perder el cero cuando hacía un cambio de broca para el acabado de las piezas. Eso me permitió comenzar con los tallados y apoyar algunos proyectos de investigación en arquitectura, donde se combinaban las técnicas de impresión en 3D y tallados topográficos para maquetear algunos escenarios. Estos proyectos estaban a cargo de una gran amiga y docente investigadora, Erika, que va a tratar de decirles algo para el final del video. Lamentablemente su audio no se pudo grabar, pero igual voy a tratar de transmitirles sus palabras. Gracias por ver el video. Pues vaya, esto me ha tomado un poco más de lo que esperaba Estoy terminando de filmar el 7 de marzo Aunque la próxima vez que vaya a hablar acerca de la máquina Y las cosas que se hacen en el taller va a ser un poco más técnico Solamente tenemos que esperar a que al fin se despeje el cielo Para sacar algunas fotografías Se nos viene el eclipse Así que ojalá esa noche tengamos un cielo despejado Entretanto, háganle caso a Erika y suscríbanse Bueno, nosotros trabajamos en la mecánica de precisión Tecnología avanzada al servicio de proyectaciones particulares y específicas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video